¡Mamá, es mío! Mira, Jovito. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué guay, con tus regalos! ¡Bien! ¡Aplaudan! ¡Gracias! ¡Ay, ya! ¡Gracias! 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 ¡Aplaudan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡¿Qué va a hacer? ¡Adiós! ¡No! ¡Déme! ¡No! No deja nada, vale. ¡Vale, es feo! ¡No importa, que hay que romperlo! ¡Hay que romperlo, dale! ¡Rompe! Decile a ti que te ayude Un carrito Que guay, Aina Con una cara Aina, este es de todas Este lo abren las tropas Mira Hola Mira Mira Que guapa Este es Bianca Valentina Aina Aina Papi A ver A ver A ver Andá, abri este, mira hijo Gracias, ayúdanos Vamos hermano Y, y va ¿Qué es esto? Aina 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 Qué chulísima Qué bueno, eh Qué guay Este es de Valen Y este es el mío, supongo Sí, este es el mío Cuántos papeles Cuántos papeles, Dios mío No es nada No es nada Eh, abrilo, dale Está vacío Hola ¿Qué? A ver ¿Era pincha o qué? Mira ¿Qué? Hola, como me pincha Hola Es que se quería Hola Es que le queríamos regalar a la marca Marica Hola Hola Es que le queríamos regalar a la marca Mira Sí Qué bueno, eh Ah, ahí te dormite Oh Qué guay, Valen Para dormir Uh, uh, uh Papá Valen Acá tenemos otra cosa, a verse Oh, no ¿Qué es esto, pero? ¿Qué es? No sé Ja, 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 ja ¿Qué es? ¡Oh! Airet, Airet Airet Un labial Mamá, es un labial Así, a ver ¡Qué guay! Así A ver, Airet ¡Sí, Airet! ¡Sí, Airet! ¡Sí, Airet! ¡Ajá! ¡Qué guay, Airet! Airet 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 Airet